Pensando en familia, padres, hijos, parientes, relaciones personales en grupo, el rol de sus integrantes, soluciones y propuestas para un grupo importantísimo de la sociedad. Pensando en familia, en citas de radio. Bueno, le damos la bienvenida a la columna Pensando en familia al psicólogo especialista en parejas, Matías Muñoz. El tema de hoy, la empatía y la compasión en la pareja. ¿Puedo entenderte sin traicionarme? Matías, bienvenido. ¿Cómo estás? Acá Elisa te saluda. Hola Elisa, ¿cómo estás? Sé que estás con Paola también por ahí, no sé si hay alguien más. Saludos para todos por el estudio. No, no, nosotras dos solitas estamos hoy todavía. Ya va a ver la compañera. Me viene bien para la columna de hoy retomar de lo que venían hablando porque ahí me enganché con cuántos puntos de vibración daba el amor que decía esa persona con la que estaban hablando ahí de quinoterapia hace un ratito. Así que vamos a retomar ahí. Parece que nos hace bien la empatía y la compasión. Salir de uno mismo parece que nos hace bien a la salud. Así que vamos a tomar un poco esto de la empatía y la compasión en la pareja, si les parece, partiendo de una idea de que estar en pareja es una nueva oportunidad que nos da la vida para crecer en las habilidades sociales. Y a partir de tres habilidades sociales que son la empatía, la compasión y lo que me gusta llamar el liderazgo altruista. Voy a definir para que los oyentes más o menos sepamos de qué estamos hablando todos. A la empatía como la capacidad de sentir lo que el otro siente, poder ponerme en sus zapatos y acercarme a sus miedos, por ejemplo, para sentir ese miedo como lo siente el otro, como el miedo, como cualquier emoción. La compasión, que es un poco más que eso, es querer aliviarle el dolor al otro, hacer algo para que el otro esté mejor en la vida. Y el liderazgo altruista que sería tomar decisiones para el bien común, no solo tomar decisiones para mí mismo y para mi propio bienestar, sino para el bien en común. La pareja es una de esas grandes oportunidades para crecer en la empatía, si trato de conectarme con lo que el otro siente. Para crecer en la compasión, si busco aliviar el dolor y para tomar decisiones que el año pasado en alguna columna llamamos como la dealtá con el proyecto. Si alguno de los dos puede tomar alguna decisión para el bien de la pareja, no solo para el propio bien. Lo complejo de la pareja es que esto va a implicar salir de mí, salir de mis ideas, salir de mis sentimientos, salir de mis creencias y dar empatía y dar compasión. Y implica como un crecimiento fuerte para la mente que es salir de uno mismo para conectarme con el otro. Porque lo difícil de la pareja es que las motivaciones de los dos son válidas muchas veces. Es un arte muy complejo en una pareja, vamos a poner un ejemplo cotidiano. Pero entender que la motivación por la cual cada uno hace lo que hace es válida pero diferente. Sería como el arte de decir tengo que valorar una motivación y una emoción que no es la mía pero es valiosa porque es del otro. Si logro ese movimiento me estoy acercando a la empatía y a la compasión. Vamos a poner un ejemplo cotidiano y después vamos a un ejemplo un poco más profundo. Pero supongamos que él la espera a ella abajo de la lluvia una hora a las 7 de la tarde. Y tiene muchas ganas de verla y tiene muchas ganas de encontrarse con ella a partir de tomar un café. Y ella llega una hora después, él todo mojado, y ella dice disculpame no pude salir antes del trabajo. Mi jefe me pidió algo, me tuve que quedar. Viste lo que es para mí la responsabilidad tan imprescindible, disculpame. Y él le puede llegar a decirle, bueno, pero yo estoy enojado, yo hace una hora que te estoy esperando y está lloviendo y te quería ver. Lo difícil de ese ejemplo, que parece una pavada pero ahí se complican mucho las cosas en una pareja, es que él tiene una motivación muy valiosa que es tengo ganas de verte y además llueve y no me quiero mojar. Y ella tiene otra igual de valiosa que es cumplir con la responsabilidad del trabajo. Si cada uno de los dos puede empatizar con la motivación del otro, la pareja crece en la empatía. Es tan válido lo de ella como lo de él. Cuando queremos salir de ese rango de igualdad y queremos decir que mi motivación es más importante que la tuya, la pareja se desempareja y vamos hacia un rango que no es de iguales. Entonces vamos a pulsear para ver si es más importante cumplir con la responsabilidad del trabajo en el caso de ella o tener ganas de verla en el caso de él. Parecería que si ella puede conectarse con el sentimiento de él, de la espera y de las ansias por verla y él se pudiera conectar con lo importante que es para ella primero terminar la obligación, habría una buena salida, si no puede ser que se complique. Pero valorar las motivaciones del otro como diferente de las mías es una de las grandes complejidades que tiene la pareja y ahí logramos una empatía emocional. Hay dos tipos de empatía en psicología y podemos hablar de las dos. Una es la empatía emocional que es tratar de sentir lo que el otro siente y la otra es la empatía cognitiva que es tratar de pensar lo que el otro piensa. Son muy interesantes las conversaciones en la pareja cuando alguno de los dos dice mirá, te quiero contar en qué estoy pensando, te quiero contar qué pienso yo de algunos temas o del manejo de la plata o de la vida o de tener hijos o no tenerlos o de tal hijo, te quiero contar lo que pienso. Y ahí aparece la posibilidad de empatizar cognitivamente, que sería tratar de conectarme con lo que el otro piensa. La pareja crece cuando crece en la alteridad, cuando crece en el contacto del otro como otro y salgo un poco de mi mismidad. Lo que pasa que también después va a haber un tercer movimiento, que es una vez que me conecto con el sentimiento del otro, tengo que volver sobre mí a ver cómo resuena eso que el otro siente. Y después el título tenía una pregunta ahí que es cómo empatizar con vos sin traicionarme, porque después vamos a charlar un ratito cómo sería traicionarse, porque tiene un riesgo también empatizar demasiado con el otro si eso va en contra de lo mío o de lo propio. Y ahí charlaremos un poco en algunos ejemplos más complejos que el de la lluvia. Pero abro si ustedes quieren preguntarme un poquito y después si no vamos por ahí. Matías, bueno, en realidad la pregunta viene a la que vas a desarrollar ahora, cuando vos decís, puedo entenderte sin traicionarme, como que hay como un espacio de supervivencia personal, digamos, que uno tiene que velar por ese espacio para poder darse al otro, que si ese espacio se ve amenazado, por más de que uno haga algo por el otro, después a la larga vuelve como una factura mayor, decíamos con Pau, antes de presentar tu columna. Y vos recién dijiste que la pareja era una posibilidad que da la vida para aprender sobre las emociones. ¿Qué le dirías a alguien que en este momento está en una situación de pareja que percibe que es como una prisión o como una cárcel que lo ahoga o que la ahoga? Que está como en un lugar de restricción, no de posibilidad. ¿Cómo hacer para salir del hoy, en el cual uno se siente como apretado, a expandirse a que sea una posibilidad para crecer? Bueno, cuando en la pareja se pierde la paridad, se pierde lo emparejado, se pierde que tenemos el mismo rango y alguien controla o alguien domina o alguien quiere tener el poder, esa pareja empieza a ser muy compleja y empieza quizás a tener no mucho sentido en ese funcionamiento, ¿no? Pero vamos a suponer que, porque a las parejas llegamos con muchas heridas también emocionales, ¿no? Algunas personas llegan a la pareja muy heridas, con fuertes abandonos en su historia personal. Y vamos a suponer, es un ejemplo, que él llega a una pareja así, llega habiendo sido fuertemente abandonado, con una sensación muy profunda de no haber sido el todo querido en la vida. Y eso lo convierte en un fuerte control y vamos a suponer en una celotipia, ¿no? Entonces la controla ella con celos muy fuertes y no la deja moverse y no la deja vestirse de determinada forma y no la deja hacer determinado tipo de programa porque él se pone muy inseguro, porque en lo más profundo de sí tiene un profundo terror a que lo abandonen. Ella podría empatizar con ese miedo, podría decirle a su pareja yo entiendo que vos tengas mucho miedo a que yo te deje, pero yo tampoco soy la responsable de esa herida, ¿no? Yo tampoco soy la que lo generó, tampoco. Y necesito tener libertad y necesito que confíes en mí y necesito que confíes que si yo salgo a hacer determinado tipo de programas o hago lo que a mí me gusta, no necesariamente te voy a abandonar. Entonces, ahí todos en pareja, pero lo primero que yo le recomendaría a alguien que se siente aprisionado en una pareja, bueno, ahí hay que tener cuidado en el modo de funcionar de esa pareja, ¿no? Ustedes decían antes de la columna, en esos datos que daban, que el amor libera, el amor libera endorfinas, el buen amor libera, ¿no? El mal amor o el amor que no funciona encarcela, esclaviza o tiene un rango y hay alguien que quiere ponerse en un lugar superior al otro, ¿no? Ahí hay que trabajar porque eso no está implicando un buen amor, ¿no? Por eso la empatía no... No puedo empatizar con el dolor del otro, pero tengo que poder distinguir eso de que eso me traicione a mí mismo y al amor propio, ¿no? Porque también amarse a uno mismo implica poder amar al otro bien, ¿no? El buen amor devuelve la dignidad. El buen amor, yo creo que devuelve una sensación de dignidad. ¿Qué significa eso? Porque si yo estoy en un buen amor me siento querible. Me siento querible. Ahora, eso no implica que tenga que controlar al otro o a la otra a mi antojo y tratar de que viva la vida como yo digo, o como me gustaría, ¿no? Clarísimo. Y Matías, volviendo a la que decías de la empatía cognitiva y la empatía emocional, ¿no? ¿Se puede tener empatía o estar en pareja cuando uno ya, digamos, acuerdan a no pensar igual? ¿Podés no pensar igual que el otro? Sí. Mientras que pueda entender ese pensamiento, o sea, mientras que yo pueda tener la posibilidad para empatizar. Con alguien, por ejemplo, de otra cultura, vamos a suponer que yo me enamoro de una China, ¿no? Quizás hay modos de pensar la vida en China que me resulten muy difíciles a mí, ¿no? Porque realmente no viví en esa cultura. Puede ser más compleja la empatía cognitiva con alguien de una cultura tan distinta. Pero de alguien, de mi barrio, vamos a suponer, de alguien que vive ese camino, que vive en Argentina, como yo, que tiene mi cultura, pero piensa diferente, yo creo que sí, la pareja de hecho es un poco igual y el otro no piensa lo que yo pienso. El tema es hacer un acuerdo y valorar esa diferencia como valiosa. Por ahí me enriquece ese otro criterio, ¿no? Viste, hay gente que es muy fanática de lo que piensa y hay otra, por suerte, que dice, este es mi punto de vista. Por suerte hay menos, ¿no? Le dicen, todo se cree como yo lo creo, ¿no? La realidad es como yo digo. Bueno, ahí hay alguien muy fanatizado de sus creencias, ¿no? Por suerte aparecen personas que dicen, bueno, esto es lo que yo pienso, contame qué pensás vos. Y vivamos juntos y querámonos, ¿no? Porque estar enamorados no significa estar de acuerdo, significa estar enamorados. Y no es lo mismo. Entonces, sí, un fanatismo en las creencias a veces no ayuda en la pareja porque tengo que convencer a la otra persona que piense como yo. Si vamos a una pareja formada por dos personas que pueden comprender que su punto de vista es una manera de ver la vida, muy valiosa como la del otro, esa pareja, mientras que se comulgue en algunos valores, puede funcionar muy bien. Perfecto. Buenísimo. Y ese otro punto que ibas a desarrollar sobre, ¿puedo entenderte sin traicionarme? Sí, yo un poco esto de que la empatía no implica ir en contra de mí mismo, sino implica sentir lo que vos sentís, ¿no? Quiero ir un poco a la compasión porque la pareja es uno de esos vínculos también que nos pueden aliviar el dolor de la existencia, ¿no? Vamos a suponer que él está con sus padres muy grandes y cuidándolos y con mucho temor al fallecimiento de sus padres porque, bueno, los quiere mucho. Bueno, él tiene sus amigos, tiene sus hermanos, pero tiene su pareja también que puede acompañar muchísimo ese dolor, ¿no? Pero va a tener que aparecer alguien que pueda querer que ese hombre, en este ejemplo, esté mejor en la vida y lo ayude a transitar este momento de la vida que implica la muerte de los padres, por ejemplo. Hay momentos de la vida donde a mí me gusta pensar que la vida cruje, ¿no? Que es como la madera que cuando se ensancha, cruje... Bueno, hay momentos que las personas vamos creciendo y la vida nos da mucho movimiento y nos pone en situaciones de mucho dolor. Estar en pareja ayuda a pasar esos dolores mejor cuando la pareja es compasiva. Pero por ahí ella no está en ese momento de su vida. Por ahí tiene sus dos padres vivos, jóvenes, no ha pasado por la muerte de sus padres, le cuesta ir a ese lugar, pero si hace un esfuerzo todo va a andar muy bien si se da cuenta que para él es igual de doloroso, ¿no? Aunque ella no lo haya vivido nunca, por ejemplo. Las habilidades sociales de empatía, de compasión, tienen la complejidad de que realmente implican salir de mí, de mi historia, de mi mente, para ir a la del otro, y ese es el desafío. Cuando eso ocurre, el amor es muy llanador y yo creo que nos hace sentir dignos de ser queridos, ¿no? Y eso es una de las cosas que a mí más me apasionan de la pareja, que cuando funciona bien es muy sanadora, realmente muy sanadora. Pero hay que salir de uno. Estamos en una cultura muy egocéntrica, muy exitista, muy de buscar solo el bien personal y eso a veces creo que va un poco en detrimento del amor al otro. Clarísimo, Matías. Les doy tareita para el hogar, para bajar un poco todo esto, así que les pido a las parejas que escuchen, que agarren servilletas de la cocina, como vemos haciendo en las columnas. Un rollo de papel. Sí, el rollo de papel, el que no tenga mancha de aceite de la milanesa, y puedan escribir dos frases que van a completar después, una que sea, últimamente estoy pensando en, últimamente estoy pensando en, y últimamente estoy sintiendo que. Vamos a probar la empatía, pero desde el enunciado personal. Yo quiero que la señora, o él se me mate con el señor, y le diga, mira, te quiero contar que últimamente estoy pensando en, lo que ella quiera contar. Estoy pensando en mi trabajo y que lo quiero dejar, estoy pensando en un hijo nuestro, estoy pensando que me gustaría que nos vayamos el fin de semana a algún lado, estoy pensando que estoy preocupada por la plata, estoy pensando y te lo quiero contar, para buscar la empatía cognitiva de él. Y que el señor también después pueda contestarle, yo te quiero contar que últimamente estoy sintiendo qué. Me estoy sintiendo demasiado cansado, me estoy sintiendo muy contento, me estoy sintiendo un poco de enojo con mi socio, te quiero contar una emoción. Vamos a hacer un mate con empatía cognitiva y emocional. Y entonces esto, pero en vez de preguntarle al otro qué siente, yo prefiero partir de que cada uno lo enuncie. Yo te quiero contar en qué estoy pensando últimamente, ojalá me puedas escuchar. Y te quiero contar en qué estoy sintiendo últimamente, ojalá lo puedas escuchar. Si esos sentimientos van por el lado del dolor, ahí el otro podría ir a un lugar más compasivo y tratar de mejorar la vida del otro, de hacer que esté mejor. Así que le doy esta tarea para el hogar. Y lo último que puedan pensar, hasta que el mate se viene extendiendo, ¿qué decisión podrían tomar por el bien de la pareja? Esto tiene que ver con el liderazgo altruista. ¿Qué decisión podríamos tomar para el bien común? Por ahí es invertir el aguinaldo en un fin de semana junto. ¿Qué decisión vamos a tomar por el bien de los dos? Y ojalá, bueno, aparezca un mate con un poco de liderazgo altruista que sea una decisión tomada por el bien de la pareja. Y ahí estaríamos un poco trabajando bien en lo concreto lo que charlamos hoy en la columna. Genial, Matías, me encantó. Un mate de empatía emocional y de empatía cognitiva. Por Matías. Después me cuentan. Los oyentes pueden mandar fotos o algo con el mate. Sería buenísimo que manden fotos al Instagram de ustedes contando un poco cómo les anduvo con el mate. ¿Qué pasó? La mujer no se preocupa si el mate dura 10 minutos. Por ahí es lo que el señor tolere. Pero bueno, 10 minutos de conversación es un buen arranque. Sepan las mujeres que a los hombres no nos han educado para este tipo de conversaciones. Así que téngannos un poquito de paciencia. Pero bueno, lo que el señor pueda está muy bien también. Muchísimas gracias, Matías. Como siempre, un placer escucharte. Bueno, Pau, Elisa, un saludo para las dos y a todos los oyentes. Y nos vemos el mes próximo. Adiós. Hasta luego. Bueno, y así pasaba Matías Muñoz. No nos iba a dejar sin el ejercicio. Viste que sobre el final, yo pensé que íbamos a cerrar y no. Vayan a agarrar el lápiz. Es espectacular. Bueno, está bueno porque es como dijo, a los hombres les cuesta siempre hacer el ejercicio. Entonces, son ejercicios fáciles con el mate. Muy bien. Mate emocional de empatía cognitiva y empatía emocional por Matías Muñoz.